y servir el mensaje de Dios a nuestras vidas sí, ahora sí vamos a dar un mejor aplauso que ese al Rey de Reyes y Señor de los Señores yo solamente veo dos personas que están alabando y aplaudiendo al Rey de Reyes y Señor de los Señores solamente cuatro cinco los demás le están aplaudiendo a Nito Cortizo seis los demás le están aplaudiendo a Martinelli siete, ocho alabado sea el nombre del Señor nueve diez once, doce no es que usted no entiende que cuando uno aplaude se pone de pie porque no le está aplaudiendo a cualquier persona hay fiesta en los cielos hoy es día de celebración para los cientos que no ven en las redes sociales levante su mano para saludarles que ellos están ahí nos están siguiendo desde Guatemala Miami gloria al nombre del Señor y en República Dominicana también Costa Rica Guatemala El Salvador por eso que se llama Ministerio Internacional en Venezuela también se está transmitiendo en San Miguelito a su nombre vamos a la palabra porque son tres después nos cierran la calle después nos regresamos a la casa están aquí dile al que está a tu lado prepárate para escuchar una locura mira Dios tiene todo bajo control yo venía pensando que yo tengo que predicar 26 en una iglesia por acá en Colón y yo necesito un sombrero de típico y hay tres candidatos que lo pueden perder así que yo voy a orar para que la gloria de Dios caiga y se revuelquen por el piso y cuando yo vea el sombrero esto es mío éxodo capítulo 24 diga conmigo el séptimo día llegó vamos dígalo fuerte métase en el mensaje diga el séptimo día llegó ahora toca con cariño a la persona dile tu séptimo día viene en camino dile prepárate vamos dígalo fuerte prepárate come up chapter 24 please éxodo capítulo 24 prohibido no alabar a Dios parece que tienen el ADC le dije que está prohibido no alabar a Dios eso es psicología inversa o sea que puede alabarlo están preparados verso 16 y la gloria de Jehová reposó sobre el templo Ebenezer internacional parece que usted no lo cree lo leemos de nuevo yo estoy haciendo algo que los profesores de hermenéutica detestan cambiar el texto pero yo quiero personalizar este texto para nosotros está bien eso también lo permite la hermenéutica y la gloria de Jehová reposó sobre el templo internacional Ebenezer y la nube de Jehová lo cubrió por cuantos días por cuantos días lo cubrió por seis y el séptimo día llamó Dios a Moisés está en medio de la nube ¿cuándo fue que lo llamó? toma asiento por favor son treña catazo y nos vamos para el chantí ¿están aquí? recuerden que los muertos y los endemoniados son los únicos que no pueden alabar a Dios a su nombre dije que los muertos y los endemoniados son los únicos que no pueden alabar a Dios Dios hace una cita con Moisés Dios hace una convocatoria y usted en esta mañana ha sido convocado por su apóstol y cada convocatoria o sea cada culto en este lugar es una convocatoria de Dios para nuestras vidas significa que nosotros no nos podemos dar el lujo de faltar voy a quedar solo aquí voy a repetirlo de nuevo cuando Dios te convoca tú no puedes darte el lujo de faltar ¿aló? porque es importante lo que Dios tiene que decirte como tú no sabes qué es tú tienes que estar ahí para que nadie te eche el cuento porque está demostrado que si yo le repito algo a mi hermano y él se lo repite a la otra persona y ella a la otra persona cuando llega al final no se parece en nada a lo que yo dije que bueno que hay personas anotando no viva demente porque demente viven los locos en el Mati Hernández aprenda o tenga la disciplina de anotar los mensajes para que cuando usted en un momento difícil usted saque el mensaje y usted lea que aunque lo que te está pasando no es tu realidad aló aló tú dices hay una palabra que Dios me dio en este mensaje el día tal están aquí diga conmigo seis días estuvo Moisés pero no fue hasta el séptimo día que Dios le habló los seis primeros días nada y yo tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a decir ahora porque hay un hay una sarta de predicadores que le gusta decir cosas inventar cosas y hermenéuticamente hablando no se puede hacer una exégesis de ese pasaje en el pasaje hay palabras claves como seis y cualquiera cualquiera que conoce la técnica de hermenéutica dice ah no lo que pasa que el seis es número de hombre y dice que hay un hay otro número el siete el séptimo y todo el mundo dice ese es el número perfecto de Dios perdóneme yo soy un maestro de Biblia y no puedo hacer una exégesis de ese pasaje lo que puedo tratar es meterme en la mente de Moisés y tratar de decirles a ustedes lo que yo haría si estuviera en el lugar de Moisés se fueron los hermanos que están aquí me lo permiten y aunque no me lo permitan lo voy a hacer la palabra de Dios dice que Moisés fue llamado desde pequeño hubo una palabra profética de que él iba a ser un gran libertador pero también en medio del grupo había un panameño chismoso colonense que se le escapó la palabra profética y la competencia faraón decide hacer el primero holocausto de niños en la Biblia y manda a matar a todos los niños de dos años para abajo para tratar según él de eliminar la competencia levanta la mano que te voy a bendecir cuando Dios te vela el ojo no hay diablo ni prueba que te pueda destruir pregúntame por qué pastor porque Dios cuida su inversión y Dios dijo que él iba a ser un libertador y no hay diablo ni demonio que te lo pueda hacer que Dios sea un mentiroso sigo o paro voy a quedar solo aquí pero está bien y su familia lo esconde pero dice el texto que llegado el tiempo ya no lo pudieron esconder porque todo niño que le gusta leche llora y agarran una junca una canasta y la calafatean por dentro y la calafatean por fuera y yo decía pero miércoles solamente mataba con que la calafateara por fuera digo por dentro y el agua ya no entra lo que hunde el barco no es el agua que se mete no es el agua que está alrededor lo que hunde el barco es el agua que se mete dentro del barco significa que tú no puedes permitir que las cosas que están a tu alrededor hundan tu barca eso incluye la crítica la envidia las malas palabras hay alguien que está aquí y él la manda a calafatear por fuera porque el río porque el río estaba infectado de cocodrilos y esa era una de las maneras de repeler con el olor de la brea a los cocodrilos para que no le hicieran nada mira hasta donde es tan exquisito Dios que te guarda en medio de los cocodrilos ay papá por favor no mira al hermano que está a tu lado porque no quiero que él sepa que ya yo sé que él es cocodrilo no me metas en problemas que tengo la rodilla mala y no puedo salir corriendo tan rápido están aquí diga conmigo providencialmente la palabra providencial significa que Dios está metido en el asunto están aquí porque la hija de un faraón no se baña en un río ella tiene su sulamito está bien su quita frío que le enabona la espalda y el pecho y todo lo que tú quieras que le enabone ella se baña rodeado de enuco para que no abusen de ella bueno se estaba bañando en el río eso solamente pasa si Dios te inquieta hacerlo y como Dios necesitaba que alguien salvara a Moisés la mandó va a bañarse yo no sé si en bikini y lo dental ese no es mi problema mi problema es que ella providencialmente agarra la canasta y ahí estaba Moisés y dice la Biblia que ella lo prohija diga prohijar prohijar no solamente es darle pañar porque eso es lo que hacen los padrines y los testigos que le dan mi regalito para el día del cumpleaños para navidad y después no vuelven a ver a la hija o más me estoy desahogando prohijar significa educarlo cuidarlo no meterlo en una escuela pública meterlo en una escuela privada o sea darle lo mejor de lo mejor y Moisés fue estudiado en las mejores universidades con los mejores profesores y te tengo noticia vivía como príncipe caminaba como príncipe hablaba como príncipe y se vestía como príncipe no se vestía como hebreo sin embargo diga sin embargo Dios había sembrado una palabra profética en él y él se da cuenta que él tiene un llamado y como toda persona inexperta trata de hacer las cosas a su manera y él presencia una pelea de la W de la C de la CAE UFC lo que la WWW es puro show en la UFC ahí se dan duro de verdad y él en la separación mata al egipcio agarra el cuerpo lo mete debajo de la arena y se escapa para el parlacén del desierto no se dieron cuenta cualquier similitud con algún presidente suyo que usted votó en simple considero con inmunidad diplomática incluida era un prófugo de la justicia están acá pero estando en el desierto algo sobrenatural ocurrió y era que una zarza ardía pero no se consumía todos los días pasaba de arriba abajo y de abajo arriba y él veía el mismo espectáculo porque cuando las cosas son de Dios no terminan gracias por su entusiasmo cuando las cosas vienen de Dios son eternas por eso que cuando cayó la gloria de Dios delante de los 68 los dos bellacos que se quedaron allá sin venir a la convocatoria también Dios derramó sobre ellos su espíritu santo y el envidioso de Josué dice quiere que lo detenga y yo dice me gustaría que todo el pueblo fuera profeta tienes tu celo por mí porque hay algunos líderes y los líderes no son cualquier hermanito por eso se le llama líder creen que ellos tienen derecho a controlar todo gracias a Dios que este loco no es pastor de nosotros no se preocupe que el pastor de ustedes está más loco que yo están aquí y Dios le habla en medio de la nube y le dice Moisés tú vas a ser mi primer ministro de relaciones exteriores pero si yo no sé hablar era tartamudo y yo le digo y quien hizo la boca a su nombre no te preocupes que eso lo tengo fríamente calculado esa expresión no salió del chapulín esa expresión viene de Dios todo lo tengo fríamente calculado dice si yo tengo yo tengo a tu hermano Aarón como profeta en lugar tuyo se fueron entonces Moisés regresa ungido con fuerza Belermina entendiendo no solo que tenía un llamado sino entendiendo que ahora tenía el respaldo de Dios después de eso llegamos al capítulo 24 que acabamos de leer después de todo ese rechinchado Dios le dice a Moisés necesito hablar contigo y como Moisés sabía que hablar contigo era importante dejó todo Moisés dijo esta semana no voy a pagar el susur porque me voy a hablar con Dios que fueron los hermanos no voy a pagar la sábana del hindú ni el perfume del hindú la sábana no es hindú ni la sábana del español pero como buen líder Belermina dejó todo arreglado tu nombre Gilberto tu nombre Zenia tu nombre le dijo Gilberto tú te vas a encargar de todos los cultos de oración Zenia usted se va a encargar de los cultos de los viernes es viernes que hay cultos aquí verdad viernes y usted que parece más seria que ellos dos usted se va a encargar de los cultos del domingo no pero acá está el pastor el hijo del pastor opídate de él tú te vas a encargar y de la escuela dominical Belermina ella es profesora maestra de profesión eso no hay que pagarle para poder venir tiene la vocación y el llamado me voy a explicar porque el líder deja todo en orden y él reúne a los 70 a los ancianos perdón y le dice Dios me está convocando me voy madrugó desde el día anterior del día anterior madrugó yo le dije que le iba a soltar unas locuras y él se va y cuando está de lejos está viendo dónde está los bateristas está listo los bateristas él ve un montón de trueno relámpago y bulla parecía un tsunami y sabe lo que dice Moisés Dios llegó primero esto no fue una cuestión psicológica ni el diablo jugando con mi mente Dios llegó primero pregúntame porque no vamos pregúntame porque porque el que quería hablar con Dios no era Moisés era Dios con Moisés y yo y el que está interesado es el que llega temprano cuanto a la vez en nombre de señora ahí llegó Moisés yo me imagino que el Hoover se le dañó el aire acondicionado pero él quería ir no importa él llamó al Hoover no tiene aire no importa yo me monto dos dólares menos por no tener aire acondicionado se montó en el Hoover del camello llegó cansado yo me imagino que le dieron comida tal vez le sirvieron café guampata están aquí le sirvieron harina porque no se dice hojaldre en Colón harina y él estaba ahí y llegó el primer día y el man sentado esperando que Dios le hable pregúntame qué pasó nada llegó el segundo día pregúntame qué pasó nada si tú fueras colonese tú dices a la tercera la vencida llegó el tercer día pregúntame qué pasó vamos dígalo fuerte el cuarto el quinto el quinto puedo ser sincero pregúntame sí puedo decirle la verdad yo no aguanto ni siquiera el segundo día yo hubiera ido para adelante a nadie a nadie le gusta el silencio si usted le gusta el silencio usted es del planeta Marte pero si usted es del planeta tierra a usted no le gusta el silencio el salmista David dice no guarde silencio delante de mí porque me muero el silencio es catastrófico pero en el silencio Dios está trabajando eso fue lo que Dios le reveló a Dani Berrío cuando él queda en silencio levanta tu mano por favor es porque está trabajando basta solamente aleluya basta solamente esperar lo que Dios sin hacer cuando él extiende sus manos es hora de vencer levanta tu voz y díselo oh alaba alaba simplemente alaba alaba le estás llorando alaba alaba la prueba alaba alaba el estupido alaba alaba y no y no alaba su alaba se le escuchará usted hasta lo canta pero a la hora de los mamés se te olvida y en el silencio comienza a refunfuñar comienza a especular y porque Dios no me habla y porque no me atiende tan rápido como yo vine adelante de la presencia de él tan rápido como que tú crees que Dios es tu mesero y te está pidiendo el pedido no, no, no Dios no tiene problema en contestarte al instante siguiente o mil años después porque él tiene su tiempo no se adelanta pero tampoco se atrasa llega on time por favor no me la amague aplauda con fuerza yo tres días yo hubiera ido para adelante papi yo tengo muchas cosas que hacer voy a quedar ahí mudo en silencio pudiera estar viendo la novela de los hermanos mira mira como están las hermanas hipócritas será que yo me equivoqué de día yo dejé el partido del Barça que juega hoy a las 2 de la tarde y ese hermano se da el lujo de guardar silencio sigo paro llegó el quinto día pregúntame qué pasó ustedes son masoquistas ya se lo dije yo hubiera ido para adelante a mí nadie me hace perder mi tiempo por eso que cuando la gente me dice la reunión es a las 8 a las 8 y 1 yo me voy yo tengo 59 años y mi tiempo vale por eso que la gente más puntual son la gente anciana y vieja de la iglesia pero los jóvenes que pueden caminar que no necesitan bastón son los más vagos que llegan tarde toca al que está a tu lado y dile el predicador se puso serio están aquí perdonen que me mueva mucho tengo una lesión en la rodilla derecha y no puedo quedarme parado mucho tiempo están acá llegó el sexto día y pregúntame qué pasó nada tú sabes lo que eso te está enseñando pregúntame qué pastor que tiene que aprender a esperar y el que espera siempre le va a ir bien pero si tú te adelantas porque ahora ahora tenemos aleluya tenemos té instantáneo café instantáneo puré instantáneo marido marido instantáneo todos lo queremos rápido la señorita y los señoritos levanten la mano qué pasó me tienen preocupado usted está señorita levanten la mano el que espera siempre le va a ir bien no te vayas detrás de la de la justin pase porque esas tienen cuerpo de diosa pero tienen el alma del diablo consíguete una negrita de colón pero que sea sierva de Dios están aquí primero Dios te enseña que en el silencio aunque tú no lo veas Él está trabajando quiere que se lo demuestre déjame terminar la idea después tú morrías en la herejía se supone que Cristo murió ¿cuándo? un viernes eso es lo que la 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 tradición nos ha enseñado y nosotros los evangélicos pentecostales la hemos acuñado en esa misma línea se supone también que Cristo resucitó ¿cuándo? un domingo se ha puesto a preguntar ¿qué pasó el sábado? silencio pero en el silencio Jesús se salió por la puerta de atrás y se fue allá a la cautividad y el diablo estaba meniendo la cola si es que tiene cola con la llave y Cristo se le aparece por la parte de atrás y lo toca y le dice compi pasa la llave porque tú aquí abajo tampoco manda aquí mando yo también y se trajo a toda la cautividad que tú no lo veas no significa que él no está trabajando no lo veas cuando él queda en silencio cuando él queda en silencio dígalo 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 alabar 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 tú alabar se le escucha Dios va al frente ya llegó comienza a cantar y alabar y alabar a Dios alabar a Dios alabar alabar a Dios si va a aplaudir aplauda no me la mague segundo esta historia no enseña a esperar se lo digo en portugués si quiere José no sabe que tú estás trabalando se lo digo en inglés también do you know no me lo critique ese es de Río Bajo de Colón that God is working aló se lo digo en español no sabes tú que Dios se está trabajando se lo digo en francés se lo digo en francés ese cuento pero yo lo tengo en japón en japonés en inglés en chino en francés todo pero la mente no me da para recordarme todo ese idioma tercero viene la cultura del vaso del vaso medio lleno o el vaso medio vacío para los que tienen tiempo de estar en el camino del Señor eso significa que muchos de nosotros nos gusta ver solo la parte negativa y no la parte positiva aunque están en el mismo nivel solamente vemos lo malo cuántos días hubo de silencio seis venga conmigo seis para Moisés y para ustedes tal vez era una pérdida de tiempo para mí lo era Moisés tenía muchas cosas que hacer y recuerden él no estaba ahí porque él quería hablar con Dios él estaba ahí en obediencia porque Dios le dijo quiero hablar contigo tercer bombazo lo que esta historia nos enseña y yo le puse la cultura del medio vaso lleno y el medio vaso vacío levante su mano todo aquel que sabe que hubieron seis días de silencio levante su mano eso no es malo levante su mano pero agárrese de la silla agárrese agárrese es cierto pastora que hubieron seis días de silencio pero también es cierto hubieron seis días en que Moisés estaba bójalo a presencia del Dios todopoderoso la Biblia dice que la nube lo cubrió por seis días oh my god usted no me está entendiendo la presencia de Dios cuando ella se manifiesta lo demás no interesa cuánto hablaba que no me de señora seis días de silencio pero yo estaba ahí en la presencia Rambo saca la bazooka quima sajalaya él no me habla pero yo si le hablo y la presencia estaba sobre mí sudaba aleluya lloraba eso no lo hubiera experimentado Moisés si se queda en el campamento lo experimentó porque pasó seis días de oscuridad y de silencio y eso no pasa a nosotros sobre todo cuando no sabemos manejar el silencio de Dios comenzamos a frustrarnos Cristo murió el viernes y nosotros hacemos un salto al estilo de Irving Saladino al domingo y no queremos pasar por el sábado porque el sábado es silent pero si tú menosprecias tu día de silencio el silencio te va a agarrar loma abajo y te vas a frustrar porque no tienes experiencia en el silencio de Dios porque si tuvieras experiencia tú te quedas tranquilo porque tú sabes que él está trabajando tú te quedas tranquilo porque tú sabes que lo que él está preparando es más grande que lo que tú le pediste tú te quedas tranquilo porque tú sabes que aunque hubiera seis días de oscuridad y de silencio yo voy a disfrutar de la presencia del Dios Todopoderoso por eso fue ese día no me voy de este lugar yo no voy a ningún lugar levanta tus manos levanta tus manos no quiero llegar no voy a llegar sin tu presencia si tu presencia conmigo no va alguien puede levantar sus dos manos en esta mañana yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar hasta que suceda hasta que tu gloria inunde mi interior que su presencia vale más que cualquiera otra cosa ahora ahora siervo yo entiendo porque cuando Dios intentó chantajear a Moisés Moisés fue más vivo Dios le dice te voy a subir de nivel dos voy a contestar todas tus oraciones tres voy a derrotar a todos tus enemigos si máximo para estuviera y yo digo wow estamos hechos no necesito su zoom mi vale digital estoy hecho pero ahí no queda la cosa y yo le digo te voy a dar todo eso pero en mi iglesia saben que cuando yo menciono la palabra pero es que hay algo viene detrás que a alguno no le va a gustar pero mi presencia no va con ti y Moisés dijo te ame aquí yo prefiero un desierto con tu presencia que la tierra prometida sin tu presencia te ame aquí si tú no tienes algo más interesante en ofrecerme te ame aquí porque tu presencia vale mucho más por eso se quedó los seis días diga conmigo y llegó el séptimo porque el séptimo día tuyo va a llegar que es el séptimo día es el día que tu cosecha tu oscuridad tu silencio tu dolor tus lágrimas tu soledad porque escucha hay gente que no te ve en los cultos pero cuando te ve te dice ¿y tú dónde estabas? si usted fuera miembro mío yo lo tengo educado y diría ¿qué te importa? si tanto interés tenía esa vez ¿sabes dónde yo estaba? ¿por qué no me llamaste? si las llamadas por whatsapp son gratis tanto interés que dice que tú me amas ¿por qué no me llevaste comida en la pandemia? si yo estaba necesitado desnudo y los discípulos preguntan ¿y cuándo te vimos desnudo? y él dice si lo hiciste a uno de esos pequeños a mí también me lo hiciste ¿están aquí? ese sombrero está corriendo peligro ¿sabes qué es lo que pasa? que nosotros oramos cinco minutos como las cosas no se nos resuelven hasta ahí llegó la oración porque vuelvo y repito todos lo queremos en la cultura rápido tenemos highway autopista metrobús trenbú uber nadie quiere montarse en los diablo rojos ahora ¿están aquí? tiene que aprender a esperar el que espera siempre las cosas le van a salir bien porque si tú te adelantas a la voluntad del Señor ¿usted vio lo que yo hice? si usted se adelanta a la voluntad del Señor las bendiciones que tú tenías que Dios tenía para ti en esta posición se atrasan porque estás en un lugar y en un tiempo que no es el perfecto de Dios tan sencillo como eso hay gente que se frustra y lo peor hablan mal del pastor hablan mal de la iglesia y quedan endemoniados como Saúl que después de haber sido ungido quedó endemoniado ¿usted cree que es broma? porque la Biblia para que usted vea endemoniado y lo único que le controlaba a los demonios era el arpa que tocaba el ungido de Dios sigo paro hay un problema con el séptimo día diga ¿cuál es? prepárate porque van a ver gente que te van a criticar y tú tenías como cuatro meses que no venías y el cuerpo la agarraste para ti dígale esto anótelo si quieres ¿dónde estabas tú? cuando yo tuve mis seis días de oscuridad y de silencio yo tengo derecho a través de Jesucristo de reclamar toda la promesa que Dios le hizo a Abraham ¿dónde estabas tú? déjame disfrutar mi séptimo día de victoria si a ti no te gusta como yo danzo cámbiate de iglesia si a ti no te gusta como yo alabo váyase para Osana ¿estás aquí? si a ti no te gusta como yo ofrendo váyase para Moisés a él allá le gusta la plata pero tú no me vas a criticar a mí mi manera mi manera de alabar y de glorificar y de danzar a Dios porque tú no estabas conmigo en mis seis días de oscuridad yo tengo derecho a cosechar con regocijo lo que yo sembré con lágrimas no hay nada más importante que la presencia por eso que el cártico dice mejor mejor es su presencia que la vida es un deleite contemplar es un deleite contemplar es un deleite注意 leite es un deleite que es un reto lo que es un deleite es un deleite